Al menos 11 personas murieron y otras 9 resultaron heridas el martes por un deslave que sepultó 5 viviendas y 3 vehículos en el departamento guatemalteco de Huehuetenango, fronterizo con México. El lugar de la luz se encuentra en una zona montañosa donde pobladores tratan de buscar sobrevivientes, aunque no se ha informado si hay desaparecidos. Las autoridades advirtieron que el terreno es inestable y podría ocurrir otra tragedia. 18 personas han muerto en Guatemala a causa de las lluvias desde mayo y 50.000 han resultado afectadas.